Son Mala Estirpe, el grupo de teatro universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo. Ellos, estos jóvenes de entre 17 y 24 años, dedican su tiempo libre a hacer teatro. Su última obra, la adaptación de la famosa novela Fahrenheit 451. Queríamos llevarlo a un futuro cercano, inmediato. Veíamos que toda la problemática que se llevaba a cabo en esta sociedad distópica podía ser perfectamente posible y razonable de aquí a un tiempo. Nos preocupaba esta situación estudiando un poco las decisiones políticas que se estaban tomando hace poco en nuestro país, sin ir más lejos. Así que planteamos que todo esto era tan posible, tan real, y no nos lo llevamos demasiado lejos, fue cercano. Ella es Miriam Santillana, la actriz protagonista de la obra. Interpreta a Elenina, una joven bombero que empieza a cuestionarse todo el sistema en el que vive. Lleva tiempo guardando libros en casa, no sabe muy bien por qué, pero los guarda. Y una noche conoce a una niña, a Clarice, que es la que le hace cambiar del todo ese punto de vista que tenía y replantearse el sistema en el que vive. Y bueno, luego empieza a darse cuenta de todo lo mal que funciona. Este grupo de jóvenes actores, amantes incondicionales del teatro, aseguran que forman parte de Mala Estirpe no solo por la experiencia universitaria. Eso aporta libertad mental, los problemas se te van, la verdad. Mientras estás actuando, mientras estás ensayando, no piensas en otra cosa y eso para la salud mental es muy importante, ayuda mucho. Y a pesar de que son jóvenes, lo tienen claro. Es trabajo de todos y que sin los compañeros no eres nadie. Que son ellos los que te hacen seguir para adelante, los que te dan el feedback que necesitas para poder hacer bien la interpretación. Y no solo la interpretación juega un papel relevante en esta obra, sino también su puesta en escena. Hacer una distinción dentro de la sociedad entre los que sí respetan las normas establecidas y se dejan llevar, la gran corriente colorista y un poco de artificio, y en sí los rebeldes, la resistencia, que estaban ocultos y quizás optamos más por ellos por colores más fríos, más discretos. En las últimas semanas ha recibido el premio a la Mejor Obra, Mejor Dirección, Mejor Actriz Principal y Mejor Actor de Reparto en el Festival Mutis de Barcelona y también premio en el Festival Internacional de Teatro Universitario de Agadir en Marruecos.